Sareys ¡ENTRO D31! ¡TÚN Sareys! ¡O da nascente! ¡Eres plazo de motoreao! ¿Es pasado por una escopeta? ¿Ves a que arranco con posibilidades para el torneo del lunes? Pues mira, la verdad es que no, porque jugo yo también, igual al sol lo puedo decir. Y ya no por skill, ya no por skill, sino porque poca gente me gana a rapear cuando rapeo. No, no quiere decir eso, jugar con todas las herramientas posibles para matar a alguien. Si, si, pero necesito silencio, un segundo. ¡Gracias! 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 ¡H global! ¡Gracias! 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 Head... ¡Gracias! Aquí, culatas, ampliados, en plural. Vamos con coche. Vale, aquí hay un vehículo. Aquí he venido. Vámonos. Mira, voy a jugar a destacar, oye. ¿Coche rápido o...? Si hay coche rápido, coche rápido. Yo he venido en un... 4x4. En un six pack. ¿4x4 aquí quieres? Sí, claro. No veo clip de lo de antes, porque no hay clip. Cuá bonito que ha sido. ¿Qué era lo de antes? Lo que acabo de hacer. Tres tíos disparándome. Y yo en medio, y me cargo los tres. Vamos a ir al puente del salto. ¿Quieres empuñadura? Curarme. No. Vale, vámonos. Por eso es muy egoísta, Fawzer. Otras personas pueden fliparlo. Y a mí me echáis una mano, hombre. Que esos clips luego... Pues llegan más gente, ¿eh? Más gente se viene. No hacen falta esos clips. Estaría guapo, tío, que le diera un botón y se soltara el... ¿Sabes lo que te quiere decir? La verdad es que sí. Estaría guapo, ¿eh? Estaría guapo. Te mataría muchas veces, pero... Pero sería guapo. Pero yo plantearía más dulce, guapo. También, ¿cierto? Sería guapísimo. Estaba pensando en que tengo gente delante, y me voy a la izquierda, y te dejo yendo para adelante, ¿sabes? Flanqueo. Te matan. Como un señuelo, ¿no? Claro. Tengo un señuelo. Tengo un señuelo. ¿Ves algo? No, pero escucho algo. ¿No escuchas, no? Madre mía, madre mía, madre mía. No sé por qué estoy vivo. Madre mía, no sé por qué estás vivo. Dios que se tiene lo visto. Me has dado un poquito tú, ¿no? ¿Puede ser? No, no te he llegado a dar. Está a puntito de dar. Vamos, está a punto de matarte. Pero justo te has girado a la derecha. Has estado a puntito de ser matado por mí. Tú has matado a. Tú has matado a. Tiene bocacha ese tío. ¿Este tío tiene bocacha? No la veo. Tiene por 8 que no quiero. Tiene por 6. Madre mía, el casco como me lo han dejado. ¡Moto, moto, moto, moto! Tiene que salir vida el colega. ¡Motales! ¡Motales! ¡Son inmortales! Una del árbol. ¡Hotra la derecha! ¿Dónde está? La derecha. ¡Oh! La por 8, la perdí Que jodidisimo Que pesado tío No vendrán, ¿no? ¿Se ha ido para atrás por algún casual? Yo me he ido para atrás, yo no lo sé Sí, se ha ido la roca ¿Quién es? ¿De la moto? Lo veo No lo veo Me la has robado, hijo de puta Te ruseo Cuidado, cuidado ¿Tú ves? Ponte detrás Vale, lo ha matado el otro Desde arriba, creo No Vete Ponme el coche, ponme el coche, ponme el coche Ponme el coche, ponme el coche Vete, vete, vete para el lado Tenemos dos tíos, un tío con moto cerca Vale, vale, me quiero quitar, no tengo chaleco Ufff Vaya salvada Casi te lo pello con el coche Ya Me han matado al de arriba, creo Lo he tirado No tengo chaleco, eh ¿Te veo vidas? No tengo nada, no he looteado Vámonos de aquí Uh, me tienen, joder No me gusta esto de nada No me gusta esto de nada Hay que irse Súbete, rápido Vamos, vamos, vamos Tienes que disparar a ese pavo, eh Cuando venga Joder, la gente que arco, eh Pumos, abajo a la izquierda Mira, si, chalequito pa' mi, tío Mira, minuto Vamos a dejar, me voy a dejar No hay niña No hay niña No hay niña ¿Tienes que disparar? Tienes que disparar No hay niña No hay niña Si, 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 no hay niña Que nada Vamos a ir Conexito casco y chaleco Vámonos Aquí está todo echando fuego, eh, tío Coche, coche De derecha algo Tío, pero no lo veo, tío Izquierda algo Cuidado ¿Hay nadie? No No, qué mal sitio No, 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 le puedes seguir No, no, no Vale, puedes seguir, José, no viene nadie Vale ¡Achú! Ha resfriado el frío que hace, eh ¿Viene alguien? Pone masiva, eh No, no viene nadie Ya viene aquí basa bala, eh La roca, la roca, vale ¿Dónde vamos hay gente? Una MG1, eh No puedes borrar el coche ¿Os ves? Buscando en el árbol Tengo uno Enfrente, justo El árbol rojo Joder, que otro más a la derecha Y no a la izquierda, eh No lo sé Muerto Joder, te quejarás de lo bien que hago de señuelo, eh Muy bien Cúrate, anda, cúrate, cúrate Que esa gente se está pegando con alguien No te lo curas, tío Tengo cuatro veces Toma Que como señuelo No tengo precio La gente me dice Eh, tío, ¿cómo eres tan buen señuelo, tío? Pues a base de entrenar Sacrificios Ponerse ¿Estás tú? Claro, claro O sea, oye, ya O sea, estás tú loteado Tranquilo Aquí no pasa nada Oh, tranquilo Salgo yo Oh, yeah Oh, no, tato La gente es inmortal Tira uno Nos viene por la izquierda Por detrás Buenas, no Muchas gracias por esos cuatro meses, sacos Aplauso para él, por favor Mente cerca Cuidado Amigo Ya, ya Voy, voy Aquí, aquí, enfrente Hay gente Hay mucho más sitio donde estar Que tuvieran cobertura Lo he visto, lo he visto, lo he visto Dentro de los hangares esos de las freseras Izquierda o derecha, rápido Vale, lo veo Eh, izquierda o derecha Buena Me acerco Pará que es cayendo, eh Me acerco ¿Dónde caen, tío? ¿Aquí? Me disparan Desde muy lejos Derecha gente, pero Los veo lejísimos, eh Los delante No, por aquí había gente más cerca Coche Mira para acá Se para ahí Al fondo hay gente también Me disparan desde la izquierda Me voy para atrás Deberíamos irnos para atrás Eso es Oh Drop Muy cerca mía Eh, vale O W Eh, broza Coche Coche de campano Tengo una granada Deja que vayan Deja que vayan por el drop Yo au Me meten los invernaderos, eh Me quedo aquí Voy a machacar de la izquierda ¿No vienen, de verdad? No van, de momento, eh Eh, le voy a una mocha, tío No, te llevo acá Te llevo yo ¿De verdad no van a ir? Sí, sí, ahora van, ahora van No han venido, si no No han venido ¿Están mirando todo el tiempo? Porque yo no ¿Yo? Sí Si lo que pasa es que aquí hay un seto Y a menos que hayan ido arrastrándose No miro O sea, no veo Claro Ahora tengo mocha Lo de atrás Hay uno En el muro, creo que me ha visto ¿En el muro del campano? Ya, mocha Voy a pushar esos Muerto, directo Muy buena Venga, a ver, a ver qué hay ¿Qué ha pedido a ti? MG, ¿no? Pero doble M Ah, no, vao Para ti Ya es que Como no estás acostumbrado Aquí hay compensadores Y mucha bala de 5 Muy bien No estás acostumbrado ya a ganar, ¿no? Te sorprende Ah, mira, va a tocar a mí Sí, la verdad es que no me toco nunca Es que caray, que eso es lo que ya cree Cuando lo roba y lo miente Eso es mentira Tampoco, ¿sabes? Eso es mentira Por 105 había gente, ¿eh? Y han tenido que salir del campano Pero no lo veo Que lo he hecho a pie ese Agüita, ¿eh? Para de matar, ¿eh? A pie va a morir ahora Ah, tengo a uno Retomo la roca otra vez, ¿eh? ¿El campano? Tiene que venir por aquí mucha gente ¿El campano, la roca, o dónde? El campano de frente pequeñito que hay, sí Pero por la izquierda Me parece muy raro Que no veamos nadie por la izquierda Va a salir con el coche Va, que lo entiendan Perdón Sí, yo Ahí va Trata de arrancarlo, Tato Muerto Muertos Acaban de reventarnos a dónde Uff Uff Muchas gracias, Apolo Por ser nueve meses También Un aplauso para él Todo el mundo Muchas gracias, Tato No sé quién me ha disparado Ni de dónde ¿Dónde? Otro coche S-150 Ha volcado el campano El campano de chapa El de antes El árbol grande A la izquierda del árbol Me dispara de atrás Voy al campano Rápido Le falta una rueda a ese coche Va a llegar igualmente Y la cara Lo han pinchado Lo han pinchado Malísimo Ahora derecha Está en el muro Está en el muro Está en el muro Ha entrado Rápido va, tú Está por dentro del muro Sí, silencio Los bidones de los hilos Muerto Gente por detrás Por detrás, ¿qué es? Eh, pues detrás Entre 120 Tenemos coche Habría que meter Algunos de los coches Para adentro Sí, vamos a meter Un coche Sí o sí ¿Metes? Voy, voy, voy Con un humo Voy ¿Dónde está? Uf, a ver si puedo, ¿eh? Esto tú Esto no lo puedo, ¿eh? Tenemos un coche más cerca, ¿no? Tenemos un coche dentro Creo Intento No, joder Lo he roto, tío Estás de coña, Jesús Ese soy yo, José Madre mía Pues estamos muertos, creo Ah, no, hay otro coche aquí Otro coche aquí Un caminito de humo y salimos, hombre Han tirado a ese, lo han matado Podemos coger ese campón Rápido, rápido, rápido Rápido Coge eso Cozlo, cozlo Exacto ¿Atrás? ¿Vas? ¿Hay ángulo? ¿Qué arma es esa, tío? Que suena como grapas, tío Parece buen sitio este Pero no lo es, ¿eh? En absoluto Ya, ya Acán de tirarlo Contigo En N Desde aquí arriba No tengo mancha, tío Coge indagándolo yo No sé si los he visto ¿En la roca puede ser? A la derecha de la roca, creo ¿Qué? Creo que voy a morir Está un metro mía Por delante Vete para atrás Uno muerto ¿El que está más cerca? Uno de ellos Queda otro No, no muera Desde la derecha No muera, no muera No muera, no muera Muy bien Los de la derecha son el problema Y el pavo está aquí Que tendrá que venir Desde la derecha Mejor me la he dado antes Con la mochita rica Me ha dado una buena vaina loca Por aquí esta gente, ¿vale? La izquierda, ¿no? Y por yo derecho Hola De atrás Muerto Muerto Puto tanque, tío Como se me va a dar a la derecha Estoy fucker Tiene que venir esta gente Cada uno aquí Y otro a la izquierda Podemos coger zona Arriba de la montaña, ¿eh? Podemos coger zona Quedan dos, José Sí, uno fue en frente Lejos y otro en... Son de la misma party Con 310 Nos están baiteando Nos están baiteando Nos están baiteando, hijos de puta Tío, yo que estaba jugando La izquierda como un pringado, ¿eh? Parecía como el cascarón de huevo No, no, tú cubres Que ahora vienen enemigos Juntos, juntos Silencio Abro derecha Muy cerca, seguramente Sí, tiene que estar muy cerca Limpio Arranco en Twitch Pues tercer puesto, seguido Yo... ¡Hemos sanado! La verdad es que sí 16 kills Pero bueno Yo me sé No olvides dejar un like enorme Si te ha gustado Y comparte Que me ayuda un montón Muchísimas gracias por estar ahí un día más Y nos vemos mañana en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!